Una persona fue detenida en las últimas horas con alcaloides en su cuerpo. Las autoridades redoblan sus controles en terminales de transportes. Más de 2.000 hombres hacen parte del refuerzo del Plan Diamante de Navidad para el Departamento. Secretaría de Salud Municipal entregó balance del proyecto Bien Nacer. Un grupo de jóvenes se prepara para participar en un evento internacional realizado en México. La Silla Vacía realiza su última entrega del año para CNC Noticias con la actualidad del Congreso de la República. Temor en la población de Samaniego ante la aparición de un nuevo panfleto amenazante. Desde la costa pacífica se registra un nuevo desplazamiento masivo. En nuestro panorama regional, bomberos de Ipiales realizan recomendaciones para las personas que salen a realizar senderismos, paseos y además travesías. Tumaco recuerda con dolor el trágico terremoto que afectó significativamente a este municipio ya hace 39 años. Hoy viernes llegan los éxitos de la música con el Top 5 de Envy Channel, un canal exclusivo de Legón Telecomunicaciones. ¡Tu mundo sin fronteras!